A todos los que estamos aquí, le damos mucho a Pepe Rizzi. A todos los que estamos aquí, le damos mucho a Pepe. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. ¿Qué tienes en los ojos, nena? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme y he aprendido a volar. Mujer fatal, siempre con problemas. 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 Mujer fatal, mujer fatal. Mujer fatal, este no es tu sitio. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas. Tú eres fatal, mujer fatal. Tú eres fatal. Pepe Richie. Pepe Richie. Pepe Richie. ¡Gracias! 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 ¡Hombreras gigantes, casuites en el pedo! ¡Salt de ollas, negro necesario pardo y cuero! ¡Te has quedado en el setenta y tres combo! ¡Gracias! Eres el rey del clan, nunca podrás cambiar la genova a las bodas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del plan Eres el rey del plan, nunca podrás cambiar Ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del plan Rey del plan Rey, rey, rey del plan Rey del plan Rey, rey, rey del plan Rey, rey, rey del plan Rey del plan Con tu tacón de aguja, los ojos pintados Dos kilos de rimel, muy negros los labios Te has quedado en el setenta y tres Con Bobo y T-Rex Hombre, rey, 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 rey Hombre, rey, 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 rey all sorts Así te ven el pido Es Gonzalte de ullas, negro, leo, pardo y cuero Te has quedado en el setenta y tres Como Bobo y T-Rex Eres el rey del plan, nunca podrás cambiar Ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del clan Eres el rey del clan, nunca podrás cambiar Ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del clan Eres el rey del clan, nunca podrás cambiar Ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del clan Eres el rey del clan, nunca podrás cambiar Ajeno a las modas que vienen y van Porque tú, tú, eres el rey del clan Rey del clan Rey, rey, rey del clan Rey del clan Rey, rey, rey del clan Rey del clan Rey, rey, rey del clan Rey del clan Rey del clan ¡Gracias! 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 Me emborrachaba entre sus brazos Ella nunca bebía ni la vi llorando Y hubiera muerto por su risa Hubiera sido su feliz esclavo ¡Ah! ¡Qué dolor sucio y traidor! ¡Ah! ¡Me envenena el corazón! ¡Sé que ella nunca enloqueció y jamás perdió el control! ¡Ah! ¡Quiero verla bailar entre los muertos! La cintura morena que me volvió loco Lleva un velo de sangre en la mirada Y un deseo en el alma que jamás la encuentre ¡Ah! ¡Sólo quiero que una vez! ¡Ah! ¡Algo le haga conmover! ¡Ah! ¡Que no la encuentre jamás! Solo quiero matarla A punta de navaja Besándola una vez más Subtitulado por Jnkoil Suscríbete al canal Madre Solo hay un secreto Que me lleva hasta aquí Que ha muerto el silencio En las calles de Madre Alma de Céspede Lace muy dentro de ti Piérdeme la muerte Será dulce A que madre Cuando los camperos Tienen sexo poder Y cuando los dandis Muestran su despachante Cuando sus mujeres Se han negado a crecer Cuando la locura Ha vencido A la vergen Madre Llévame en tu coche Pago vicio por aquí Búscame en las ondas Alguien que hable para mí Vile a Pepe Riste Que ya puedes sonreír El mato, el silencio En las calles En las calles El madre Música 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 Lunes, martes, miércoles Mirando hacia el mar Es un buen lugar Para irse a olvidar Coches, policía Detrás la ciudad Música Música Ojalá aquella rubia Me mire al pasar Música Tu chica Puedes vivir Música Una vida de hogar Música Búscate un marido Música Con miedo a volar Música 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 Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar Es un buen lugar para irse a gritar Dejen a mi familia junto al televisor En el rompeolas aún se huele el sol Chica, puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido con miedo a volar No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión 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 Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión Cuando el rock and roll conquistó mi corazón No hables de futuro, es una ilusión No hables de futuro, es una ilusión ¡Gracias por ver el video! Tu madre no lo dice, pero me mira mal ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Que a solas te imagina un novio más formal Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Tu padre no lo dice, pero me mira mal Tienes la chica tan rara con la que vas Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y a solas te imagino una noche normal Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Cualquier noche los gatos de tu callejo Cualquier noche los gatos de tu callejo Me aullarán a gritos esta canción Porque yo tengo una banda de rock and roll Porque yo tengo una banda de rock and roll Día de rock and roll Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos. Cualquier noche los gatos, de tu callejón, ya oyerán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos. 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 En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación Haga lo que haga es igual, todo considera mal Yo no pienso pues hacer ningún daño queriendo vivir fuera del reba No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos es natural Si en la fiesta nacional yo me quedo en la cama Igual que la música militar nunca me supo levantar En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos detrás de mí a correr Salvo los cojos es de creer Si en la calle como un ladrón ya la afagaba un ricachón Tancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor Eso sí que sí que será una lata Siempre tengo yo que meter la patada A la gente no gusta que uno tenga su propia fe A la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos detrás de mí a correr Salvo los cojos es de creer No hace falta saber latín para saber cuál será mi fin En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villanovil Yo no pienso pues armar ningún ruido Porque no va a la tartuela el camino mío A la gente no gusta que uno tenga su propia fe A la gente no gusta que uno tenga su propia fe Todos, todos me miran mal Salvo los ciegos es natural